Raúl Velasco sufrió en más de cinco ocasiones amenazas de muerte vía telefónica en 1974. El conductor de «Siempre en Domingo» recibía la llamada de José Sánchez, miembro de un grupo organizado que tenía la orden de advertir sobre el supuesto asesinato que se realizaría durante la emisión de su programa. De acuerdo con el Universal, las llamadas fueron detallas en ocho reportes de la Dirección Federal de Seguridad, DFS. Los archivos también revelan las manifestaciones que grupos de diversidad sexual hicieron contra Raúl Velasco en 1980 debido a comentarios que hizo el conductor de contra la comunidad LGBT en esa época. En la caja 262 que se ubica en las galeras de lo que fue el Palacio Negro de Lecumberri, elementos de la DFS detallaron que el 4 de enero de 1974, en el conmutador de Televisa se recibió una llamada telefónica que decía, ¿Quién habla? Raúl Velasco, MIG. El domingo a las 9 de la noche horas va a ser usted asesinado. ¿Quién habla? José Sánchez. ¿Y por qué motivo? Por varios motivos. Algunos de ellos se darán a conocer en La prensa del lunes. ¿Y quiénes son los que van a hacer eso? Nada más se le advierte. ¿Y usted por qué lo advierte? Porque va a suceder. ¿Pero qué gana usted advirtiéndomelo? Nada más esas son mis órdenes. ¿Son sus órdenes de quién? A mí me lo ordenaron otras personas. ¿Y a usted le pagan por decirme esto? No, nosotros somos una banda bastante organizada, eso va a suceder el domingo a las 9 de la noche, pero no entiendo. Muchas gracias. Se corta la comunicación. En otra llamada sin fecha, se detalla que a las 5 y 30 de la tarde horas, en el mismo conmutador se produjo una llamada, pero esta vez con voz diferente, habiéndose obtenido una grabación de ella. Bueno, ¿quién habla? La señorita Chayo. ¿Está el señor Raúl Velasco? No. ¿Quién le llama? José Sánchez. José Sánchez. Mire, ¿quiere usted dejar un recado? El señor Velasco ya no tarda. ¿Usted fue la que me contestó ayer? Sí, señor. Sí. Bueno, ¿que en su programa a las 9? Ajá. ¿Va a ser asesinado? Sí, señor. ¿Por qué motivo? El motivo se sabrá el domingo, el domingo se sabrá y por qué motivo, mis socios, y que ellos no le dicen que diga algo, digo, yo estoy un poquito intrigada y quisiera saber más o menos de qué es eso, o por qué motivo, bueno. Tras esto, el 8 de enero de ese año, un reporte titulado, Raúl Velasco, y dirigido al titular de la DFS, detalla que recibió una llamada anónima que le advertía que si no se presentaba en el mundo infantil, ubicado sobre insurgentes, matarían a su hija, que concurrió vigilado discretamente por elementos de la PJ de ITF y que nadie hizo contacto con él, agregando que su teléfono por el 3, 8, 9, 4, 5, 5, 1 y que no volvió a ser molestado hasta ayer, en que a las 7 de la tarde hora se produjo una llamada del comutador de su oficina, donde se le dijo que él sería asesinado frente a las cámaras en su programa a las 9 de la noche en la hora de Aún Hay Más, y colgó, Comunidad Gay Contradichos de Velasco. Además de las llamadas, hay un reporte elaborado el 8 de junio de 1980 por elementos de espionaje, quienes detallaron que a las 3 y 50 de la tarde horas, aproximadamente 50 personas militantes del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, y el Grupo Lambda de Liberación o Homosexual, se presentaron en las afueras de Televisa Chapultepec para protestar por las declaraciones hechas por el animador Raúl Velasco en su programa en torno a que, los homosexuales necesitan tratamiento psiquiátrico, pues sus trastornos obedecen a desviaciones mentales. Un.